Miren, el fin de semana pudimos asistir al encuentro funesto con la prensa que, o sea, pudimos asistir a nivel mediático, a través de los medios, del señor Homero Figueroa, quien le dijo a este país de manera muy descarada, y eso es típico de cuando la gente se siente que tiene todo el poder. Incluso también es normal que la gente haga eso cuando siente o cuando tiene la seguridad de que está hablándole a un grupo de estúpidos o de ignorantes. Se ha destapado en la República Dominicana una serie de denuncias de un reguero de asesores en diferentes instituciones del Estado donde se invierten decenas de millones de pesos mensual, pero a eso tienen que sumarle lo viático y luego lo tenemos que sumarle al doble sueldo que viene en diciembre, también tenemos que sumarle el posible sueldo 13, dependiendo. Eso lo veremos en el transcurso. Pero el gobierno necesita más impuestos para seguir echando este país hacia adelante. Es decir, llenándole los bolsillos a mucha gente que hoy está cobrando sin trabajar. Miren, señores. A usted que me está viendo, yo sé que todos ustedes ven mucho este programa, y usted que me está viendo y que está cobrando una botella o está cobrando sin trabajar, yo creo que usted es algo más que eso. Yo creo que usted es algo más que eso, más que un parásito, más que un delincuente, porque aunque aquí no está penalizado, usted es un ladrón, porque usted está tomando algo que no le pertenece, porque usted no lo ha trabajado, usted no lo ha sudado. Entonces usted es un ladrón, aunque lamentablemente dentro del tipo penal, dentro del código penal no existe ese tipo, que deberíamos colocarlo. Y yo quiero enviarle un mensaje al presidente de la república. Presidente, ya usted ganó. Presidente, usted la constitución le prohíbe reelegirse o repostularse en el 28. Presidente, usted no necesita tener eso. O sea, presidente, usted no necesita seguir impulsando la corrupción en su gobierno. Bueno, ahora usted puede romper con todo eso, y en estos cuatro años que le quedan, usted va a ser un gobierno limpio. Yo creo que sí, que usted no necesita eso. Independientemente, ojo, no estoy diciendo que no le cumplan a la gente que apoyó a los partidos, y cúmplanle, pero que por lo menos hagan algo. ¿Cómo es posible que un ministerio tenga 18 asesores ganando cientos de miles de pesos? Peor aún, ¿cómo es posible que tengamos un reguero de botellas donde quiera, gente ganando muy buenos sueldos sin trabajar? Cuando hay gente que cuando va al hospital, ni siquiera un baño limpio tienen. Falta un médico, falta la medicina, falta un catéter, señores, un catéter. Falta en el hospital a cada rato. Y usted cobrando una gran botella. Sí, y la criticaron, llegaron al poder criticando eso. Entonces, señor presidente, yo creo que usted está en su mejor momento de romper con eso. Ya usted ganó, el pueblo le dio todo el poder. Yo creo que ya usted no necesita seguir con esa francachela, y usted no necesita seguir promoviendo la corrupción, porque eso es corrupción. Porque todo aquel que tiene una botella es porque está conectado con alguien que está en el poder. ¿Y qué es la corrupción? Es el uso del poder para beneficiarse a usted de manera particular. Entonces, si yo tengo un primo, un hermano, un tío, un allegado, o un jefe político que me coloque en una posición que yo no estoy trabajando, entonces eso es corrupción. Y cuando nos veamos en la calle, nos podemos decir corrupto. Entonces, que no se sienta mal cuando le llamen corrupto. Porque la ventaja es que todo está acá. Acá. No en esta computadora. Está en la red. Y podemos verlo a todos ustedes. ¿Dónde están? ¿Cuánto cobran? ¿Y desde qué tiempo están cobrando? Y yo le digo, ¿hay necesidad de eso? ¿Usted como ser humano, como persona, usted necesita eso económicamente? Sí. A todo el que le pongan una botella dice, sí, pero qué bien. Pero entonces, ¿y después? Pues, veámonos en el espejo de Haití. Veámonos en el espejo de Haití. Haití, la corrupción llegó tan hunda, tan profundo, que el pueblo se cansó. Y miren en lo que se convirtió Haití. Aquí llegará un momento, llegará un momento en que habrá que llegar a la desobediencia civil. Porque se votó por el cambio. La mayoría del pueblo votó por el cambio. Y usted dice, ¿dónde está el cambio? Sabemos que hay funcionarios muy buenos que están haciendo su trabajo. Pero, ¿de ahí a permitir esos niveles de corrupción y el deterioro de las instituciones públicas? Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces, señor presidente, usted no necesita tener toda esa botella y todos esos asesores. Usted no necesita promover, ni aupar, ni tapar la corrupción en la República Dominicana. Señor presidente, usted está en su mejor momento para dejar un legado positivo en el país. Que usted diga, en mi gobierno se acabaron las botellas y los asesores que no hacen nada. Y usted que me está viendo, respétese. Respétese. Yo fuera más lejos. Yo creo que aquí debería, así como hicieron los muchachos con los asaltos de los bancos, aquí debería haber un grupo cazando a ese tipo de gente. Y robándole lo que tienen. Porque eso que tienen no es de ellos, es del pueblo. No robándoselo, sino quitándoselo. Mire, pase eso, que eso no es suyo. Por eso usted lo compró con dinero de nosotros sin trabajarlo. Va a llegar un momento en que llegaremos ahí. Si siguen apretando la tuerca, como dice aquel merengue, si siguen apretando la tuerca, un día se puede correr la roca. Gracias, Sierdian.